El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno. Y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco? Para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses. Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échalo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. A ver, brevemente sentados, por favor. Ayer aprendíamos, meditábamos, cómo recibimos la fe. La fe viene primero como un regalo. ¿Quién nos da ese regalo? Dios. Y como todo regalo, como hemos aprendido, que se tiene que hacer primero aceptar, abrir y usar. ¿Cómo se acepta la fe? El día de nuestro bautismo, papá, mamá, padrino, lo aceptan en nuestro nombre porque estamos chicos. ¿Cómo abro el regalo? Cuando me enseñan a escuchar la palabra de Dios. Y cómo uso ese regalo cuando aprendo a obedecer la palabra de Dios. Luego vimos también estos tres elementos, cómo crecer en la fe. Dijimos, la fe es un don, viene de Dios. Pero también viene la escucha, de la predicación. Y un tercer elemento que a veces nunca pensamos o que no queremos meditar es el testimonio. Porque con el testimonio la gente va a crecer en la fe. Alimentamos a los demás con nuestras acciones, nuestras obras. Lo oíamos ayer cuando Pablo escribía en esta carta, voy a nada más leerles una pequeña parte, donde dice, les rogamos y los exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene para agradar a Dios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Uno de las motivaciones es agradar a Dios, sobre todas las cosas. Obviamente yo no puedo agradar a alguien que no amo. Y por eso tengo que crecer en ese amor a Dios. Y parte de ese don, junto con la fe, viene la esperanza y la caridad. Que la caridad es el grado máximo del amor. Y dice, para agradar a Dios según aprendieron de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede agradar o cómo se puede vivir en la fe? Lo que aprendemos de los demás. Por lo que enseñan, a través de la predicación, pero sobre todo también a través de lo que viven. ¿Quiénes son los primeros que me van a enseñar la fe? Papá y mamá. ¿Y cómo enfrentan la fe? Y no se refieren nada más de venir y darse golpes de pecho y rezar mucho, que es muy bueno rezar. Sino cómo enfrento la vida desde la fe, cómo enfrento la enfermedad, los problemas, las dificultades desde la fe. Ahí es donde van a aprender los demás. Aquí entran todo mundo. Papás, mamá, hermanos, amigos, tíos, novio, novia, esposo, esposo, quien sea, hijos, nietos. Van a aprender viéndonos a nosotros. El problema es que tanto han aprendido y que tanto se han desviado. Porque a lo mejor no somos coherentes. Nos decimos católicos, pero no lo vivimos. Y es precisamente, Pablo retoma este elemento, sigue hablándole a los tesalonicenses, y les hace ver. No es necesario que les recordemos cómo se tienen que comportar con los hermanos. ¿Por qué? Porque lo han recibido la instrucción de Dios. Aquí estamos hablando de otro nivel. Viene el don, viene la predicación, viene el testimonio, pero también la iluminación. Y sobre todo la relación personal con Dios. El amor de Dios hacia mí que me va a permitir aprender a tratar a los demás, incluyendo a los enemigos. Dios, ¿quieres ver cómo tratar a los enemigos? Ve cómo Jesús trató a los que lo persiguieron, a los que lo atacaron, a los que querían apedrearlo. O sea, no se portó como, bueno, háganme lo que quieran. No, tampoco se puso a pelear. Simplemente no se dejaba desviar por el objetivo principal. Y San Pablo nos recuerda a nosotros, como miembros de la iglesia, dice, porque ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Veo aquí una familia que trajo dos bebés, dos niñas. Entonces, ¿cómo vas a sufrir, compadre? Cuando tus hijas crezcan y digan, papá, ya tengo novio. Ahí vas a sufrir. ¿Cómo es que esta criatura que está en tus brazos del papá va a amar a su hermana? ¿De dónde le va a venir esa capacidad? Del trato, obviamente, con ella. Pero del amor que reciba de papá y de mamá, esa criatura va a ser capaz de poder amar mejor a su hermana o a su hermano. Y de la forma como se trate papá y mamá, es que estos hijos van a aprender, van a ver, porque van a ser instruidos por la relación que tienen con Dios. Y esa relación, poco se habla porque no hay nada establecido cuánto es inspiración de Dios y cuánto es lo que tenemos que aprender. Es decir, toda persona tiene que estar instruida en los fundamentos de la fe, conocer la palabra. Y ya el Espíritu Santo va a hablar. Claro, hay casos, momentos muy especiales, en donde Dios puede agarrar a una persona que no sepa absolutamente nada y dé el don de ciencia, de conocimiento, una infusión y que empiece a hablar. Pero todos nosotros que somos no como ellos, tenemos que instruirnos, tenemos que conocer nuestra fe. Y en la medida en que nosotros crezcamos en esa relación, Él nos va a ir instruyendo en nuestro interior. Y todos hemos oído esta voz, se llama conciencia. Que te dice, no te hagas taruguito, no te hagas taruguita. Esto no está bien. Y es Dios que te está instruyendo. En la medida en que tú aprendas a escuchar esta voz y a obedecer, la instrucción irá creciendo. Es como ejercitarte en un deporte. Metí unas clases de hacer ejercicio. Y ahí, compadre, según yo, pues, toda mi vida he estado haciendo, de joven sí hice mucho ejercicio. Pero ya de ruquito, ancestro, carcamán y todo, pues cuando puedo, ahí me pongo. Y fui a este ejercicio y me pusieron a hacer ejercicio muy sencillitos, así como, dije, ay, pues, ¿cuál problema? Pero después de unas cuantas repeticiones, ay, jole, empezó a doler todo. ¿Por qué? Porque no hay una buena utilización de esos músculos. Yo lo descubrí y dije, ahora tengo toda mi vida y no sabía que tenía o cómo funcionaban estos músculos. Bueno, de alguna manera, esta cuestión es lo mismo. Todos lo tenemos, pero si no lo ejercitamos, se queda ahí, dormidito, arrumbado, se mueve en bloque y no en forma individual. Esto que estoy tratando de explicarles es la inspiración de Dios a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Muchos de ustedes acuden con los sacerdotes. Padre, ¿qué debo de hacer? Y está bien, para eso estamos, aunque a veces la reguemos y podemos andar más perdidos que ustedes. Pero lo ideal es que ustedes disiernan, que ustedes se dejen guiar, claro, bajo los parámetros, los lineamientos y las enseñanzas que tenemos de 21 siglos de la iglesia. Porque luego, ahí es que a mí el Espíritu Santo me dijo, como una vez un señor me decía, padre, había abandonado a su esposa para irse con otra mujer. Y él me dijo, padre, es que yo le dije a Dios, si tú no quieres que esta mujer sea para mí, apártamela. Pero no me la apartó, en serio, no me la quitó. Entonces Dios quería que me quedara con ella. Y como mi esposa ya no, pues yo dije, no, pues Dios, no te hagas tarugo. O sea, ahí es cuando nos engañamos solitos. ¿Por qué? Porque lo hacemos a nuestro interés. Lo hacemos de acuerdo incluso, a lo mejor no abiertamente, no conscientemente, pero cuántas decisiones, creyendo que es del Espíritu, pero realmente en el fondo estamos actuando de acuerdo a nuestra emoción, mal manejada. Un odio, un rencor, un miedo, un trauma, etcétera, etcétera. Sentimiento de culpa y nuestras decisiones, pues a veces creemos que son de Dios, pero no completamente porque va enmascarada o va envuelta en ello. Por eso Pablo nos invita, dice, ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Ya lo practican bien con los otros hermanos de Macedonia. Está hablando de la caridad, de la ayuda de las iglesias, a otras iglesias, a otras comunidades que están en necesidad. Pero Pablo no se canse, dice, pero los exhortamos. O sea, échenle más ganas. No es suficiente con lo que estás haciendo. Si tú ahorita, como estás viviendo con lo que estás haciendo, la manera como te estás tratando con los demás, ¿crees que estás viviendo bien? Ya estás mal. Porque siempre tenemos que esforzarnos. Siempre tenemos que trabajar en esas relaciones. No podemos quedarnos con lo que estoy haciendo es suficiente ya. Tal vez sea fácil ayudar a un extraño, a un necesitado. Pero los de casa, ¡ay, jule! Son los más difíciles. Con los que convivimos. A lo mejor no estás casada, casado, o vives solo, o eres abandonado, o eres viuda, viudo, este, no sé. O vives con tus padres, vives con tu pareja, y a veces vives con, quién sabe cuántas familias en una misma casa. Están los abuelos, estás tú, está tu hermano con su esposa, están tus hijos, están los hijos. Y es un despapalle todo eso. Y qué difícil, qué difícil es precisamente vivir en ese amor. Tengo que esforzarme. Y es un esfuerzo de todos los días. Es un trabajo de todo católico. Tenemos que realizarlo. Dice, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros. La paz no es la ausencia de broncas. ¡Ay, es que yo no quiero tener problemas! Por eso mejor me quedo calladito. Como muchos hombres hacen con las mujeres. Yo sé que con ustedes no pasa eso, mujeres. Pero muchos hombres, para evitar broncas, lo que tú digas, vieja, porque alégale a la mujer y sales perdiendo. También hay hombres mulas y tercos y todo lo que ustedes quieran. No, no es solamente así, pero es nada más por poner un ejemplo. ¿Qué es la paz? La capacidad de enfrentar la vida con la conciencia tranquila que estás agradando a Dios. Y esto va a generar problemas, claro. Cuando tú haces lo correcto, hay un refrán que dice, no jales que descobijas. O, como decíamos hace algunos años, la gracia descubre la desgracia. Cuando tú haces el bien, sale a relucir el mal. Cuando tú haces lo correcto, sale a relucir lo incorrecto. Y esto te va a generar problemas. Cuando tú hablas con la verdad, te van a atacar porque estás ofendiendo, porque estás agrediendo con tu verdad a otros. Y no hay muchas verdades, la única verdad que hay. Y la verdad es la verdad que te salva. Ahí es cuando entonces es necesario vivir en esa paz. Y esa paz también implica defender corregir, cargar, enfrentar lo que no está bien, lo que está mal. Me mandaron un video de una maestra en pedagogía y todo argumentando sobre estos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y daba una serie de argumentos porque me lo mandó una señora preocupada porque al final esta señora decía que si tú ves ideología es porque tú tienes caca en el cerebro, así, en los nuevos libros de texto. Y pues yo la oí y dije, bueno, obviamente tiene una visión que no es cristiana, es respetable, ella lo ve así, pero yo como cristiano, como católico, tengo que ver la vida desde mi fe. Entonces, pues no estoy de acuerdo con ella, así de fácil. Claro, yo no tengo hijos que vayan a la escuela, pero ustedes son católicos y creo que es importante que entiendan esto. Entonces, la paz no es llevar la fiesta en paz, ni es mejor no meterte en broncas, es poner un alto a la injusticia, ahí va a haber paz, va a haber conflicto tal vez, va a haber violencia, pero hay paz. ¿Dónde es esa paz? En tu alma, en tu interior. Claro, también hay que saber decir las cosas, porque según tú hablas en nombre de Dios y con tu palabra o la forma como dicen las cosas, destruyes al otro. Y ahí no, no hay la verdadera intención de que haya paz, hay que corregir, hay que enseñar, hay que argumentar, pero desde la paz interior, que viene precisamente de la fe, de la relación personal que tenemos con Dios. Entonces, todo esto, ¿cómo lo podemos traducir? Lo que dice el Evangelio. El Rey que sale y que deja a tres personas, a uno cinco, a uno dos y a uno un millón. Él se va y le deja ese dinero y al regresar el Rey, pues el que tiene cinco le devuelve otro cinco, el que tiene dos le devuelve dos y el que tiene uno dice, no, pues es que tú eres muy exigente, ahí está tu dinero. Y aquí es donde entendemos precisamente los que son instruidos o los que conocen su fe. Todos esos millones son los dones, son los carismas, son la tarea que tenemos de servicio al otro y no ser indiferente al sufrimiento, a la tristeza, a la injusticia que sufren los demás y que a nosotros hacemos a los demás. Hay que empezar por nosotros. ¿Qué tanto yo estoy dañando? ¿Qué tanto yo estoy siendo pasivo? El problema del que tiene un millón es la pasividad en donde no ve la necesidad del otro, no trabaja en su relación con los demás de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus principios, sino que como muchos católicos, nada más de nombre, nada más de conveniencia, nada más cuando tengo una bronca, nada más cuando me invitan porque voy a ser padrino y entonces sí, hay que confesarse porque voy a ser padrino, voy a ser madrina o por yo no sé qué y ese tipo de católicos, desgraciadamente, pues son los que cuando se les pida, pues ahí está, oye, tú me diste una vida, pues yo te regreso, hay más hasta, pues tengo hijos, tengo una familia, pero no se trata solamente de la procreación, sino de almas, almas que tenemos que trabajar y es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita, que cada uno de nosotros trabajemos en esta instrucción, en esta relación personal con Dios y empecemos con algo tan simple, lo que hagamos, hagámoslo ofreciendo a Dios y buscando agradarlo a Él, en las cosas más simples, desde mi trabajo, la limpieza en la casa, mi atención a mi pareja, mi cuidado a los hijos, que todo sea en esa búsqueda y gradualmente irá creciendo en ustedes esa instrucción maravillosa que Dios da a los que multiplican esos millones, esos dones, esos carismas. Hagamos un momento de silencio. Gracias.